Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos. Mi nombre es Elena, Elena Giannini, y yo trabajo con aprendizaje y desarrollo aquí en la Alliance for Child, Pretend to be an Accent. Nos gustaría darles la bienvenida el día de hoy a este webinar sobre el desarrollo de la capacidad y adaptación. Pero primero, me gustaría darles la oportunidad a todos nuestros maravillosos panelistas que están aquí conmigo el día de hoy para presentarse. Así que voy a pasar la palabra a Nesrine, que está conmigo aquí en la pantalla. Así que para que te presentes, Nesrine. Hola, mi nombre es Nesrine Yacine. Soy la gerente de calidad del proyecto en Líbano. Buenos días, buenas noches. Qué felicidad estar con ustedes el día de hoy en este webinar. Mi nombre es Marianne Abud y yo trabajo con World Child en Líbano y yo soy coordinadora de soporte. Muchas gracias, Marianne Charlotte. ¿Quieres seguir? Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Charlotte Bergen y yo trabajo con el Interagency Network para Educación y en Emergencias. Entonces, soy una contraparte del Child Protection Alliance. Estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Hola a todos, mi nombre es Joy. Yo trabajo con World Vision como asesora técnica de protección de los niños. Estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, Nesrine, Marianne, Charlotte y Joy, por estar con nosotros el día de hoy. Así que este es un webinar para presentar algunos estudios de casos sobre el desarrollo de la capacidad de sus adaptaciones durante COVID-19. Así que lo que decidimos fue que algunos de los trabajos que nosotros habíamos visto en estos estudios fue tan interesante que sería muy bueno compartirla con un público más amplio. Así que por eso estamos aquí el día de hoy. Hoy día vamos a hablar de las tres iniciativas. La primera que se va a presentar a través de Nesrine y Marianne es de World Child en Líbano, donde prácticamente una iniciativa de los cuidadores ya estaba en marcha antes del COVID-19. Y por supuesto, debido a las restricciones respecto de distanciamiento social, etcétera, entonces esta iniciativa no podía continuar y es por eso que nuestros colectivos, nuestros colegas adaptaron esta iniciativa para hacerle de una forma remota. Entonces, vamos a escuchar de eso en pocos segundos. La otra iniciativa que vamos a abordar viene de una agencia entre varias agencias que es INI, que muchos le conocemos así. Y ellos tienen unos esfuerzos continuos para seguir capacitando a los practicantes sobre los estándares mínimos de educación y esto nuevamente tuvo como un desafío debido a las restricciones de viajes. Entonces, hacía muy difícil que se hagan las capacitaciones, entonces es muy importante para mantener un nivel de interactividad. Se hizo una facilitación remota y vamos a escuchar más sobre esto de Charlotte y para cerrar de Joey, vamos a escuchar una experiencia. Que ellos comenzaron su propia acción y programa de educación en el 2020 que combinó módulos en línea, reuniones virtuales y algo residencial de cinco días. Y obviamente la pandemia también para World Vision les hizo cambiar y ya no podían hacer la experiencia presencial. Entonces, la simulación se o se le obligó a hacer en línea y vamos a escuchar de esa experiencia también. Así que me gustaría pasar la palabra ahora a Nisrin y Mariana para escuchar sobre la primera iniciativa sobre la iniciativa para padres y cuidadores en Líbano. Así que les paso la palabra. Pueden proseguir. Muchísimas gracias, Elena. Me dejan saber si es que me pueden ver la pantalla. Sí, sí la podemos ver. Gracias. Entonces, muy buenas noches con todos. Yo soy Mariana Bud y así con mi colega Nisrin vamos a presentar la adaptación que se hizo en Líbano sobre el COVID-19. Esto fue una intervención basada en evidencia. Esta es una ONG que trabaja para mejorar la bienestar resiliencia de los niños que viven con violencia y conflictos armados. Entonces, vamos a ver un poco el contexto de Líbano. Al momento, Líbano tiene una crisis económica muy fuerte con alto desempleo. La pandemia y, por supuesto, la circunstancia de Beirut. Todos estos factores tienen un efecto a largo plazo en el bienestar de los niños y también sus cuidadores. Entonces, el primer encierro en Líbano comenzó en marzo de 2020. Entonces, si me pueden ver la segunda diapositiva y ya pasó. Qué bueno. Entonces, como mencioné, el primer encierro comenzó en marzo de 2020. Todas las actividades presenciales con los niños y sus cuidadores se puso en suspenso y se necesitó algún cambio y haciendo consultas con la comunidad. ¿Cuál fue el punto de partida? Una evaluación rápida con los niños y sus cuidadores se hizo así como un mapeo de los recursos disponibles en el país y las mejores formas de llegar a las personas. Como resultado, los cuidadores expresaron que están confrontando un nivel muy alto de estrés y que no tenían la posibilidad de manejar sus niños ni de ser padres de forma efectiva y que podían recibir cualquier material mediante WhatsApp. Entonces, por eso se tomó la decisión de adaptar nuestro apoyo a nuestra intervención a los cuidadores para hacerlo virtualmente. Entonces, antes de comenzar con la adaptación con mi colega, yo quisiera informar algo sobre la intervención de los cuidadores, que este es un apoyo psicosocial y que tiene como objetivo tanto madres como podres. Y tiene dos objetivos indirectamente es fortalecer a los padres para bajar el estrés y mejorar el bienestar. Entonces, nosotros damos apoyo a los cuidadores, les damos muchas técnicas y nosotros también le damos a los padres estrategias y técnicas de para trabajar con sus hijos. Entonces, esto fue el contexto. Entonces, ahora voy a pasar la palabra a mi colega Nisrin para hablar más sobre la parte de la adaptación. Muchas gracias, Mariana. Yo voy a hablar sobre cómo adaptamos esta intervención para que tuviera una modalidad remota y en línea. Entonces, como primer paso tuvimos que elegir los temas con base en la intervención inicial, vimos, encontramos siete temas para enfocarnos que también estaban basados en una consulta con la comunidad. Entonces, nosotros elegimos siete temas que qué es el estrés y cómo manejarlo, qué es pensar demasiado y cómo manejarlo, cuáles son los estreses de los niños y cómo trabajar con los estreses tóxicos de los niños. También tuvimos técnicas efectivas para los padres y actividades para los cuidadores para trabajar para utilizar con sus niños. Sí, perdón, que estoy con un problema. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Entonces, voy a continuar hablando. Entonces, como un segundo paso, nosotros tuvimos que definir cuál era la modalidad de implementación y con base en la consulta con los cuidadores, ellos prefirieron y sugirieron que la mejor modalidad iba a ser el uso del WhatsApp. Entonces, con base en sus recomendaciones, nosotros elegimos el WhatsApp como la modalidad de implementación y también decidimos que las mejores personas para realizar esta intervención fueron los facilitadores del comité que habían implementado la modalidad presencial. Entonces, la primera parte que nosotros hicimos tomamos el consentimiento de los cuidadores, esto lo enviamos a los grupos de WhatsApp, tuvimos 10 personas por grupo para no tener demasiada gente por cada facilitador y también para mantener el espacio para la interacción y la conexión entre las personas. Entonces, tuvimos una clara introducción, tuvimos una guía sobre la implementación a través de la modalidad en línea, tuvimos una clara introducción con claros objetivos para que los cuidadores no se sintieran que no habíamos cubierto sus expectativas y también para nosotros para no poner un alto nivel de expectativa. También decidimos que íbamos a la modalidad en línea, también decidimos que íbamos a proporcionar dos sesiones por semana, por supuesto, con una fecha específica y hora para cada grupo. También realizamos algunas sesiones en un ambiente en vivo para que los cuidadores pudieran reunirse con los facilitadores para interactuar entre sí y también, por supuesto, para poder contestar cualquier pregunta o información de parte de los facilitadores o información de parte de los facilitadores y también teníamos la idea de mantener una opción alternativa si es que los cuidadores no podían asistir las sesiones en vivo para poder escuchar la grabación y todos los mensajes de audio después y también de contestar a los facilitadores durante todo el día hasta las seis de la tarde después de cada sesión. Y el tercer paso fue, por supuesto, de estructurar la sesión remota. Entonces, en cada sesión teníamos el bienvenido, el check-in. También teníamos el facilitador. Luego preguntaba a los participantes sobre su práctica en casa para interactuar y ver qué es lo que les fue bien, qué es lo que se tenía que mejorar y cuáles eran los desafíos. Y luego íbamos al tema principal y luego una discusión sobre el tema, el facilitador. Luego asignaba unas prácticas para la casa. Entonces, como mencionó Marian, teníamos ejercicios y tenían que probar las técnicas y luego volver y hablar sobre cómo les fue. Entonces, al final de la sesión tuvimos un feedback y recomendaciones y con una sesión de cierre. Entonces, viendo que nosotros siempre les recordábamos a los cuidadores sobre la línea de ayuda por teléfono, el número de teléfono de la línea de ayuda nacional para poder pedir apoyo cuando ellos sentían un alto nivel de estrés o cuando se sentían incómodos. Así es como se manejó durante todas las sesiones y, por supuesto, estábamos aprendiendo y estábamos como tratando de entender cómo adaptar y ajustarnos según se requería. Entonces, ahora vamos a hablar de los desafíos y cómo intentamos mitigar estos desafíos. Entonces, voy a hablar un poco primero sobre el problema con el Internet. Tenemos algunos cuidadores que no podían descargar las grabaciones de audio. Entonces, lo que intentamos hacer para poder responder a este desafío fue de dar tarjetas de Internet y tratamos de grabar los audios en MP3 y entregarlos a los cuidadores. Y el segundo desafío, yo creo que todos ya saben de esto, que es la situación socioeconómica del Líbano y también la demanda muy alta de las necesidades básicas que realmente los cuidadores tenían. Otras responsabilidades muy fuertes. Entonces, lo que intentamos hacer para mitigar este desafío fue de conectar y coordinar con otros sectores, con otras organizaciones para poder tener esa referencia y también de responder a estos desafíos. Y el tercer desafío que voy a hablar de que los cuidadores realmente tenían muchos desafíos en cuanto a ser padres. Entonces, lo que hicimos, tuvimos nuestro equipo de gestión de casos para trabajar estos temas y las técnicas para poder dar apoyo a los padres. Nosotros les referimos con estos desafíos específicos a nuestro equipo de gestión de casos y yo ahora voy a hablar de las herramientas. Entonces, cuando estábamos haciendo la modalidad presencial, nosotros, por supuesto, como todos nosotros, siempre estábamos midiendo el impacto de nuestras intervenciones, de nuestro trabajo con una situación y con una modalidad en línea y remoto, pero no lo podíamos hacer. Fue muy difícil medir ese impacto y cómo estábamos añadiendo positivamente, agregando positivamente el bienestar de los cuidadores y no para dejar una expectativa muy alta. Lo que intentamos hacer fue realmente utilizar herramientas para ayudarnos a verificar si es que los cuidadores estaban felices con las sesiones, si es que estaban practicando las técnicas, si es que estaban satisfechos con lo que estábamos proporcionando. Ahora voy a pasar la palabra a Mariana, quien va a continuar con los resultados positivos que tuvimos. Después de todos los desafíos que tuvimos con Nisirin, es muy bueno enfocar un poco en los resultados positivos. Entonces, lo que no fue tan bueno para nosotros fue el uso de los métodos en línea. Los cuidadores estaban felices de utilizar los métodos offline porque podían escuchar la sesión o los audios cuando quieran. Otro resultado positivo fue el aspecto de género que también estaba asociado con la entrega remota, porque lo que vemos es que estaban participando cada vez más en las sesiones porque son los que eligen el momento en que quieren participar. También es importante mencionar que los cuidadores sí estaban interesados en involucrarse y el número de gente que se salieron de las sesiones fue muy poco. La mayoría de los cuidadores decían que las técnicas proporcionadas fueron realmente efectivas para ellos y que las estaban implementando. Al final, algunas recomendaciones que nos gustaría compartir con ustedes para otros que están haciendo estas técnicas remotas. Entonces, nosotros aprendimos que es muy importante enfocarse en los elementos claves. Tiene que ser rápido y muy directo. Esto es cuando los padres o dependiendo de la forma en que los padres o los cuidadores pueden escuchar, es seleccionar los tópicos que son muy relevantes al público y también al contexto. Por supuesto, por supuesto, de utilizar un lenguaje muy simple, mantenerlo muy corto. Nosotros nos aseguramos después de muchos intentos que las grabaciones no queríamos que tuvieran más de tres minutos para que la gente pueda escuchar y no aburrirse y entender muy bien los mensajes claves. Es muy importante hacer seguimiento con los cuidadores, entonces no es cuestión de solamente mandar los audios y hacer la sesión en vivo y también dar links a otros recursos y fuentes de apoyo. Entonces, desde nuestro lado, Nisrin y yo les agradecemos y estaremos dispuestas, disponibles para recibir cualquier y contestar cualquier pregunta que tengan al final del webinar. Muchísimas gracias, Nisrin y Marian. Eso fue muy interesante entender y escuchar de esta experiencia en Líbano. Ahora, un recordatorio para nuestro público también. Si es que tienes preguntas, nosotros las podemos tomar al final de la presentación, entonces puedes anotarlas en el chat y conforme vamos haciendo la presentación. Ahora voy a pasar la palabra a Charlotte Bergen de la Interagency Network on Education Emergency. Así que, Charlotte, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Elena. Y qué bueno escuchar esa primera presentación. Muchísimas gracias. Entonces, espero que me puedan ver mi pantalla y escucharme bien. Bien, entonces, como mencionó Elena al inicio, yo voy a estar hablando de cómo adaptamos la capacitación de estándares mínimos de INE en respuesta a la pandemia global. Entonces, voy a hablar un poco de esto con unas reflexiones, si bien es cierto. Fue un tema de responder y reaccionar con una nueva forma de hacer las capacitaciones. Tuvimos muchas lecciones aprendidas que se van a aplicar más allá de la pandemia global. Entonces, muy rápidamente, espero que todo el mundo sabe quién es INE. Pero nosotros somos una red global de muchos diferentes tipos de miembros. Son agencias de la ONU, ONGs, donantes, gobiernos, universidades, escuelas, etcétera, etcétera. Tenemos más de 18,000 miembros individuales y estamos en más de 190 países. Existe para sus recuerdos, para sus miembros. Y nuestra misión es de asegurar el derecho a una educación segura, relevante para todos los que viven en contextos de crisis emergente y emergencia a través de la prevención, la respuesta y la recuperación. Y ahora la verdad es que estamos aumentando nuestra colaboración con la alianza y estamos muy felices de estar con ustedes el día de hoy. Entonces, en la capacitación que yo les les indiqué, algunos seguramente ustedes conocen algunos de los estándares, los estándares mínimos para la educación que lo tenemos aquí. Tengo una copia. Entonces, realmente es un recurso clave para nuestro sector y otros sectores también. Bien, entonces, los estándares promueven un nivel mínimo de acceso a educación de calidad para todas las personas, incluyendo los que son afectados por emergencias. Y son basados en la Convención para los Derechos del Niño, Educación para Todos y la Declaración Humanitaria. Y también creo que muchos de ustedes conocen los estándares de humanitarios. Y similar a estos estándares, esto es un esfuerzo muy colaborativo de desarrollar los estándares y mantenerlos actualizados. Tenemos muchos educadores en todo el mundo que trabajaron en desarrollar estos y actualizarlos. Y realmente son un marco para la rendición de cuentas y calidad en el sector. Entonces, nuestro rol como INE en apoyar y facilitar este tipo de capacitaciones, nosotros lo que queríamos era encontrar una forma de poder continuar estas capacitaciones. Y de cierto, no podíamos viajar, o sea, para poder hacer el tipo de taller presencial que siempre hacíamos. Y teníamos realmente muchas solicitudes de nuestros miembros que estaban incrementando durante la pandemia para este tipo de oportunidades. Entonces, fue muy importante para nosotros adaptarnos rápidamente y ver cómo podíamos continuar con esas capacitaciones. Entonces, ¿cómo era la capacitación? Nosotros elegimos esto al nivel uno del marco de competencias. Y estoy muy feliz de mencionar los recursos. Entonces, tuvimos tres metas. Entonces, la primera era esperábamos que los participantes pudieran explicar la importancia, el propósito y la estructura de los estándares mínimos, de comenzar a adaptar y aplicar los estándares mínimos a su propio trabajo. Y el tercero, que era tan importante, era la oportunidad de contactar, de conectarse con los colegas que están utilizando los estándares mínimos en otros contextos. Y es este punto de conexión que realmente se volvió una prioridad a lo largo de la capacitación. En cuanto a cómo era, con más detalle, era una capacitación abierta a todos nuestros miembros. Es gratis. Y la verdad es que no podemos creer la respuesta que tuvimos y el número de personas que querían participar. Y esperamos seguir entregando estas capacitaciones. Decidimos hacerlo por Zoom, que es una plataforma que conocemos muy bien en INE. Y muchos de nuestros miembros utilizan. Tratábamos de limitar el uso de otras tecnologías para que fuera más accesible para nuestros miembros. Entonces, utilizamos Zoom, los breakout rooms y documentos Google para hacer los trabajos colaborativos. Pero eso fue básicamente las aplicaciones únicas que nosotros utilizamos. Fue como tipo taller. Entonces, la capacitación se hizo durante tres días, cuatro horas cada día, pero con descansos normales. Porque vi que mucho tiempo en pantalla era muy difícil porque son 12 horas en total. Entonces, el formato realmente difiere un poco dependiendo del idioma. Pero básicamente es esa la metodología. Entonces, intentamos hacer 15 a 20 participantes para que pudiera ser muy interactivo. Y por lo menos dos como que experiencias y practicantes que estaban facilitando la capacitación. Entonces, la capacitación fue muy interactiva. Entonces, lo que intentamos fue de pensar en actividades para lograr las metas que buscaríamos presencialmente. Pero como van a ver en el contenido de la capacitación, hay mucho sobre utilizar estudios de caso. Todo el día dos es también es donde los participantes están trabajando en grupo. Entonces, intentamos mantener esa como sentido interactivo y participativo. Entonces, también hicimos seguimiento y apoyo. Entonces, luego de la capacitación, un mes después, nosotros preguntamos a los participantes que nos presentara una. Hicimos un grupo en Skype para que los participantes pudieran mantenerse en contacto. Entonces, me encantaría compartir más detalles sobre el formato si es que quieren saber. Y solamente para que entiendan, entonces, un poco de antecedentes, hicimos una encuesta inicial con los miembros. Hicimos dos pilotos para entender si es que esto iba a funcionar, cómo iba a funcionar. Y desde entonces, pues hemos hecho 16 capacitaciones en 2020. Tuvimos 225 participantes de 63 diferentes países y 190 diferentes organizaciones. Y nos comprometimos a hacer estas capacitaciones en todos nuestros idiomas de trabajo. Entonces, inglés, francés, árabe y portugués y español. Pero el español no lo pudimos hacer el año pasado, pero ya lo vamos a hacer este año. También tenemos un dashboard de datos con un mapa y muchos visuales para ver cómo va la capacitación, los números, etcétera. Entonces, también hicimos una evaluación al final del 2020 y tenemos un informe sobre esto. Hicimos un proceso de lecciones aprendidas de forma interna y yo puedo compartir estos recursos. Entonces, yo sé que estoy poniendo como citas muy positivas. También tuvimos desafíos, pero la verdad es que tuvimos mucha retroalimentación positiva, que realmente estaban felices con esta metodología y quieren verlo más. Pero tal vez esto es solamente una foto de todas las caras. Entonces, yo siento que pasé los últimos seis meses y entonces fue tan lindo pasar con los colegas en todo el mundo que estaban en crisis adicionales, crisis existentes. Pero además de la pandemia, fue como muy importante reunirnos. Entonces, algunas cosas claves formalmente en relación con las lecciones aprendidas. Hicimos una evaluación basada en datos de autoreflexión que es muy útil y tenemos mucha información en esos datos. Yo creo que lo principal es que estamos muy felices de ver un crecimiento en el entendimiento y confianza en los estándares. Entonces, 93,5% de los participantes reportaron más confianza y el promedio reportó un incremento de 85% en confianza. Como dice, la capacitación me hizo ver la presencia de los estándares en casi todo lo que hago en mi trabajo. Fue informativo y muy centrado en el que aprende. Al final de los tres días, parece que mi perspectiva ha cambiado. Y también escuchamos de los participantes en los estudios de caso, pero sí nos ayudó en esto de la aplicación, que teníamos como miedo de que esto iba a ser muy difícil. Pero como mencioné al inicio, una de las cosas más importantes que no habíamos anticipado fue ese sentido de conexión. Y muchos comentaron en sus evaluaciones que ese sentimiento de estar conectado con sus colegas. Y yo creo que esto fue especialmente importante en un momento cuando las personas se sentían muy desconectados y aislados. Entonces, esta posibilidad de reunirse en pocos días con otros colegas que estaban viendo otras, con otros colegas. Esto fue tan inesperado, pero muy positivo. Entonces, hubiera sido bueno hacer la capacitación en presencialmente, pero creo que una sesión presencial no hubiera tenido tan gran variedad de participantes con tantos diferentes antecedentes. Entonces, yo solamente voy a compartir para cerrar algunas reflexiones y siguientes pasos de este proceso y para contestar sus preguntas. Yo creo que uno de los desafíos más difíciles, pero también beneficio, era el tema del uso de Zoom. Y por supuesto, tuvimos problemas con conectividad para muchos de nuestros miembros, que para tener esa conexión durante tres días fue un desafío muy grande y no podían conectarse todos los días. Pero, en cambio, nos dio como un alcance mucho más grande con los participantes cuando lo hacemos presencialmente. No podemos viajar tanto, entonces hay una limitación. Pero si lo haces en una ciudad capital, entonces no todo el mundo puede asistir. En cambio, en estas capacitaciones teníamos gente de áreas muy remotas que podían unirse a la capacitación. Entonces, la verdad es que sí podíamos llegar a muchos más miembros. Entonces, nosotros vimos el desafío de este uso de la tecnología. Entonces, la recomendación para nosotros, nos gustaría utilizar estas capacitaciones por Zoom más allá de la pandemia, porque es una buena forma de nosotros poder obtener el impacto de las capacitaciones. Pero queremos que sea parte de un modelo holístico de capacitaciones. Entonces, estamos haciendo módulos de e-learning que pueden hacer no online todo el tiempo. Y nos gustaría, sí, hacer ciertas capacitaciones presenciales también para que nuestros miembros puedan acceder a los tipos de capacitaciones que les sirven. También otro desafío o recomendación que se conecta mucho con estas conexiones globales de tener nuestros colegas en Siria, que se conecten de gente de refugiados en el norte de Uganda. O sea, es muy fuerte, es muy poderoso. Entonces, también durante este tiempo, pero también nos habíamos dado cuenta que hay mucho valor en el contento que es específico al contexto. Y cuando lo hacemos presencialmente, generalmente pasamos mucho tiempo en pensar en cómo podemos hacer la capacitación lo más relevante posible. Entonces, los desafíos y beneficios aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar adelante? Nosotros vamos a hacer unas capacitaciones temáticos piloto, pero también vamos a hacer algunas capacitaciones enfocadas en un cierto país. Entonces, sobre los estándares en la respuesta Siria. Entonces, les vamos a ir contando cómo nos va con esta metodología. Y también es difícil. Entonces, es muy difícil hacer estas capacitaciones cuando estás compartiendo la pantalla, hablando con la gente en el chat, facilitando, haciéndolo lo más participativo posible. Y nosotros como los facilitadores, la logística. Entonces, estamos viendo un modelo para capacitar a los capacitadores, para cómo podemos tener más personas involucradas para que puedan liderar las capacitaciones a futuro, ya que se puede hacer desde cualquier sitio. Así que nos emociona ver esa posibilidad este año. Y para terminar, nosotros lo que vimos es ver lo que es posible vía Zoom, que puedes tener un alto nivel de interactividad y interacción humana. A mí me encanta hacer las capacitaciones presencialmente, y no es lo mismo, pero creo que nos sorprendimos con el hecho de que sí lo puedes hacer tan participatorio. Y como una recomendación, yo creo que nosotros aprendimos durante estas capacitaciones de realmente dar espacio para la experiencia compartida y de crear esa posibilidad en las capacitaciones para que los participantes puedan hablar de su experiencia y generar esas relaciones. Y eso fue algo que lo incluimos cada vez más en las capacitaciones. Y solo aprender conforme vamos avanzando y tratar de fortalecer y mejorar. Y esto ha sido clave. Hemos reanudado las capacitaciones para este año. Esperamos hacer por lo menos uno al mes para nuestros miembros en los diferentes idiomas. Entonces, es algo que nosotros sí queremos llevar adelante con las lecciones aprendidas de este año. Y ha sido maravilloso tener los colegas de protección de los niños. Ha sido maravilloso ver a algunos de ustedes ahí conforme tratamos de conectarnos con los otros grupos. Y siempre estamos viendo los estándares de Child Protection también. Entonces, ahí dejo la información. Espero que les dé un sentido de cómo hicimos esa capacitación. Pero estoy muy feliz de contestar cualquier pregunta que tengan. Y voy a poner algunos de los links que mencioné. Los voy a poner en el chat. Después, una vez que terminemos. Y Elena, te regreso a ti. Y muchas gracias por toda la ayuda el día de hoy. Excelente, Charlotte. Muchas gracias. Qué excelente escuchar sobre esto. Y también feliz de estar con nuestros colegas. Y ahora con Joy en World Vision International. Entonces, vamos a escuchar de Joy. Y luego vamos a poder contestar algunas preguntas. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias con todos. Yo quisiera tomar la oportunidad para presentarles cómo es que nosotros entregamos el plan de capacitación que nosotros hacemos para World Vision de forma interna. Entonces, solamente para darte una vista general de nuestro programa de aprendizaje. Este es un aprendizaje que inicialmente está planificado para siete meses para capacitar a 30 personal utilizando varias metodologías. Y debido a COVID-19, tuvimos que extender el programa a 11 meses para dar un poco más de tiempo para nuestros participantes terminar sus tareas. Entonces, como pueden ver, hay cuatro componentes en este programa. Y también los cuatro componentes, tres, no requirieron cambios porque se podía hacer como aprendizaje a distancia. Y con una reunión virtual, lo único que teníamos que adaptar debido a la situación fue de cambiar los elementos presenciales a un taller en línea y de algo que eran cinco días presenciales. Hicimos cuatro medios días de taller en línea. Entonces, voy a hablar un poco más ahora de nuestra experiencia. Entonces, esto es solamente una agenda para que tengan una idea de cómo nosotros planificamos la capacitación. Y las primeras cosas que nosotros sabíamos que teníamos que cambiar del presencial a en línea era de revisar bastante nuestra agenda, modificar porque tuvimos mucho menos tiempo de cinco días a solamente sesiones de tres horas durante cuatro días. Entonces, con el equipo de facilitación lo diseñó para tener el ejercicio de simulación. Como nosotros vemos, el valor práctico de hacer una simulación en un proceso de aprendizaje. Entonces, como pueden ver aquí en la agenda, la forma en que integramos el ejercicio de simulación entre las presentaciones. Entonces, la secuencia de estas simulaciones y ejercicios se habla de cómo se evolucionó el sistema y nosotros hicimos un contexto de ficción falso para nosotros poder entregar información sobre la situación en su evolución. Entonces, aquí es alguno de la información de antecedentes de los países, digamos, de ficción que habíamos utilizado para esta simulación y son videos. Tenemos cinco series de videos que desarrollamos sobre el contexto de Susuland y Cacastán, que son países de la ficción inventados. Entonces, es una situación de emergencia con conflictos y desplazamiento en diferentes países, acceso humanitario limitado, también rutas de migración muy riesgoso y también un ciclón muy fuerte que estaba llegando a la costa de este Susuland. Entonces, entregamos esto con los mapas y los reportes de situación y creamos esa información y la enviamos a los participantes antes de realizar el taller para que ellos pudieran alistarse y les dijimos que tenían que leer toda la información y ver dos videos que les habíamos enviado antes del taller para que pudieran realmente comenzar de una, ya entendiendo los escenarios. Entonces, también antes del taller, nosotros hicimos cinco organizaciones también ficción de ficción, entonces que estaban como que asesores de protección de los niños y para darles un poco de preparación también hicimos una tarea antes del taller a cada participante para que pudieran entender y acostumbrarse a hacer reuniones virtuales y tenían que acordar un canal común de comunicación donde iban a mantener la comunicación y también subir todos sus documentos para poder presentar sus tareas. Entonces, esta preparación fue muy importante. No todos entendían cómo eran las plataformas en línea. Entonces, estas tareas antes del taller les dio la oportunidad de practicar y también de trabajar juntos como equipo, ya que nunca se habían conocido antes de esa forma. Entonces, el primer día de este taller en línea hicimos una sesión de declarar la emergencia de nivel 3, así como mostrarles un video de noticias. Entonces, les voy a dar solamente una idea de cómo lo hicimos en el taller. Entonces, primero les voy a enseñar. Entonces, no queríamos asustar a la gente, pero utilizábamos este sonido para anunciar que todos estaban en una situación de emergencia de nivel 3 y que tenían que alistarse y responder. Y luego de eso, nosotros también les enseñamos un video sobre noticias sobre la situación en Susuland y Kaka Stan, que les voy a dar solamente un minuto para que tengan una idea de cómo era. Buenas noches, vamos a ir a las noticias. El ciclón Saga hizo inundaciones con muchos problemas en la costa, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Hasta ahora, el ciclón ha matado más de 800 personas con más de 2.000 personas heridas. 5.000 familias han estado desplazadas y 4,3 millones de personas han sido afectadas. El presidente Mama Phillip en una conferencia nos dijo lo siguiente. El gobierno está haciendo todo lo que podamos para asegurar que la situación regrese a la normalidad. Agradecemos la solidaridad internacional para responder al desastre. Si bien es cierto, la fuerza de la tormenta ha bajado ya que ha cruzado, ha llegado a tierra. Igual tiene mucho viento y mucha lluvia. Antes del ciclón Susuland ya estaba confrontando desafíos muy grandes para poder responder a la propagación del virus B. Entonces, muchos de estos centros se han convertido en centros de cuarentena. El ciclón es una crisis sobre otra crisis. Entonces, este es el video que nosotros desarrollamos. Como pueden ver, todo el escenario fue creado, incluido el presidente de Susuland. Nosotros no les llamamos COVID-19, les llamamos virus B para que se reflejara una situación similar a la que estamos confrontando. Entonces, toda esta situación y los videos, utilizamos estos formatos para enseñar a los participantes. Entonces, para compartir con ustedes algunas de las cosas claves que identificamos en esta simulación y taller en línea sobre los altos niveles de participación que tuvimos. Y aquí la simulación que también hicimos en los grupos pequeños. Aquí cada persona tenía su rol para jugar en este escenario específico. Se les dio una tarea específica, como pueden ver algunos de nuestros colegas, los facilitadores en los grupos, inclusive cambiaron sus nombres en el Zoom para que fuera más real. Entonces, como puedes ver, Sam Taylor, que había también participantes que cambiaron sus nombres a su ONG de ficción como Mission Fund, que puedes ver en la pantalla. Y también le pedimos al facilitador que hiciera como que utilizara algunas cosas como, por ejemplo, sombreros para poder realmente entrar en el papel de los miembros de la comunidad. O tal vez una bufanda como mujer cuando estábamos como una mujer de una aldea. Entonces, esto le hizo como que más real y esto también aumentó el nivel de participación. Y otros éxitos que vimos que recomendamos fue el desarrollo o el uso de animaciones de video para un aprendizaje basado en escenarios. Entonces, en la simulación presencial podemos desarrollar esa información para poder compartir con los participantes. Pero lo que vimos es que no es tan útil compartir como cinco páginas de información en un ambiente en línea. Entonces, lo convertimos en una animación por video. Entonces, cuando teníamos que describir el escenario, teníamos que mostrar un video y así es como pueden ver en las imágenes. Entonces, esto permite a los participantes poder seguir el desarrollo de las historias. Otro éxito que tuvimos fue la capacidad de practicar el aprendizaje y los escenarios. Entonces, aquí solamente les estoy enseñando cómo vinculamos el final de la simulación de cada día con las tareas que tienen que hacer posteriormente. Es decir, las tareas para hacer en casa. Entonces, por ejemplo, tenían que asistir a una reunión CPWG. Entonces, de ahí salían algunas tareas que cada miembro tenía que entregar para el día siguiente. Y luego tenían que utilizar las mismas herramientas en el siguiente ejercicio de simulación en el día 2 y el día 3. Entonces, mediante este diseño de la simulación, entonces los participantes podían realmente practicar qué es lo que habían hecho en la simulación y también utilizar las tareas para mejorar la experiencia de aprendizaje. En términos del desafío, nosotros incluimos la observación de los participantes durante la simulación en línea. Pero lo que vimos es que fue bastante desafiante, especialmente con estas competencias de comportamiento. Y una de las medidas de mitigación, si es que tú estás haciendo un programa de más largo plazo, tal vez tienes que utilizar este marco de competencias desde el inicio de tu programa de capacitación para permitir más tiempo y espacio para la observación. Entonces, otros desafíos que nosotros confrontamos tenía que ver con los esfuerzos y el tiempo requerido para planificar y diseñar la simulación en línea. Entonces, estos que estaban, que tenemos aquí son los materiales que yo desarrollé para mi taller en línea y específicamente para el ejercicio de simulación y también hay consideraciones específicas en cuanto a la planificación y los arreglos cuando estamos haciendo la simulación en línea. Y una de las cosas claves que tenemos que asegurar de que las instrucciones sean muy claras para que cuando los facilitadores están ingresando a las diferentes salas para saber exactamente qué es lo que se les requería, qué se les esperaba y cómo mover del grupo pequeño al grupo general y las simulaciones y las tareas. O sea, cómo manejar todo eso. Entonces, esto fue un poco sobre la práctica y la preparación que se tuvo que hacer. Y el otro desafío que también confrontamos fue cómo hacer que la simulación sea lo más real posible. Entonces, imagínate que estás haciendo una simulación a distancia y algunos participantes no pueden encender su video. Entonces, sentían que tenían que hacer algo real. Entonces, la mitigación fue que teníamos que repetir que tenían que dejar esta falta de creencia y tratar de realmente participar. Entonces, esto es algo que se tiene que repetir a lo largo del taller. Y en términos de la recomendación, lo clave fue de tener tiempo suficiente antes de la simulación para desarrollar instrucciones claras, de crear los grupos lo antes posible, de planificar como una práctica con el equipo de facilitación antes de iniciar el taller para tener un ambiente muy cómodo y tener un contexto muy real lo antes posible. Entonces, eso es todo lo que puedo reportar y estaré aquí para contestar sus preguntas. Muchas gracias, Joy. Y también por mantener a todo el mundo despierto. Entonces, yo creo que eso, la sirena me encantó. Bueno, entonces, tenemos algunas preguntas que yo creo que nuestros panelistas ya lo pueden ver en las preguntas y respuestas de Zoom. Entonces, si hacen clic ahí, van a poner ver cuáles son las preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas que no se han contestado y una de las cuales es, lo siento, si no te puedo pronunciar bien, a Bebe, te shager. Entonces, a Bebe está preguntando, ¿qué tal una situación en la cual la conectividad es un gran desafío y la gente tiene casi o casi nada o no acceso a dichos medios sin mencionar el tema del conocimiento técnico? Entonces, el día de hoy hemos estado presentando, como dijo Katie en el chat, estos son ejemplos de la entrega en línea de las actividades del programa, como por ejemplo, la iniciativa para los cuidadores de World Vision o esfuerzos de desarrollo de capacidad, como presentó Joy. Y nuevamente, como esto, iniciativas de desarrollo de capacidad, como habló Charlotte. Entonces, en términos de los lugares donde no tienes conectividad, uno de los estudios que nosotros recolectamos fue hacer un programa en radio, por radio, que enfocado a los cuidadores en varios diferentes áreas. Entonces, esto es algo que lo vimos en la publicación, que esto va a estar salir en la página web de la alianza. Entonces, puedes buscar eso a Bebe. Otro ejemplo de videos que luego son compartidos de forma comprimida. Entonces, esto fue utilizado con sus propios aliados y esto es algo que lo podemos ver. Y nosotros hemos visto la publicación de estudios que vamos a publicar en la página web de Alliance muy pronto. Pero yo estoy escuchando más un interés de saber más de esto. Entonces, vamos a mantener los ojos abiertos en cuanto a ver más estudios en este respecto. Luego tenemos otra de una pregunta más larga de Saúl de Chirume. Espero que haya pronunciado correctamente su nombre y dice gracias por compartir sus experiencias adaptando el modo de entrega a remota. Realmente reflejan nuestras experiencias aquí en Swaziland conforme hicimos adaptaciones en nuestro compra programa, que es prevención de GPB, padres y clubes y servicios sociales. Vimos que el trabajo remoto puede excluir ciertos beneficiarios que no tienen acceso a teléfonos móviles, los grupos de WhatsApp, Zoom, Skype. Sin embargo, trabajó bien para la capacitación y la supervisión de apoyo de los grupos comunitarios y la gente de trabajo de servicios sociales conforme les dimos dispositivos para telework. Mi pregunta es cómo ustedes manejaron la movilización de beneficiarios en el contexto del encierro y los temas de inclusión para los beneficiarios que no tenían teléfonos. Así como todos nuestros, voy a pedir a nuestros panelistas que yo puedo decir algo inicial, pero yo creo que sería muy interesante escuchar de Nisirin y Mariansis que tienen algunas herramientas en este respecto. Yo creo que dar paquetes de datos es algo que se ha recomendado a través de muchos de los estudios de caso que hemos recolectado y seguramente es algo que se puede circunvenir este problema de la disponibilidad. Entonces, respecto de la movilización de beneficiarios en la cuarentena, lo que alguna de las experiencias que hemos visto respecto del uso de contextos que ya estaban establecidos dentro de las comunidades para apalancar un poco y ayudar mejor con la participación, me gustaría escuchar de Nisirin y Mariansis para que nos hable un poco de esto. No para ponerles en un momento difícil, pero bueno, yo puedo contestar y Mariansis, puedes agregar algo. Lo que yo quisiera decir es que nosotros trabajamos a través de un enfoque comunitario. Eso quiere decir que nuestra implementación va a través del equipo de aliados que están dentro de la comunidad donde ellos pueden difundir las cosas y contactarse y evaluar y hacer todo en el campo. Lo que nosotros hicimos fue que todo, todos nuestros evaluaciones se realizaron por teléfono. Bueno, llamamos a los cuidadores, llamamos al equipo de los aliados y también nosotros pudimos hablar con los niños, con el constituyente de sus padres. Esto es como la primera parte de la pregunta y la segunda parte. Mariansis, puedes agregar porque ya me olvidé lo que iba a decir. Sí, para llegar a las personas que no tienen acceso a sus teléfonos o ni ninguna conexión de internet, desde el mapeo que nosotros hemos hecho, hemos hecho mapeo con toda la gente con quienes trabajamos. La mayoría de ellos tienen teléfonos, pero algunos, los que no tienen un teléfono, lo que nosotros decimos fue movilizar nuestro presupuesto para poder comprar receptores donde pusimos todos los datos y les entregamos ese receptor y hicimos seguimiento con ellos a través de facilitadores comunitarios que podían, por ejemplo, ir a los campamentos o las comunidades. Entonces, yo hubiera, espero que hayamos contestado su pregunta. Una cosa es, tuvimos que tomar en cuenta todas las medidas. Si es que quieren entregar cualquier dispositivo, tienen que enseñar al cuidador cómo manejarlo, cómo comunicarse o lo que sea, ¿no? Bueno, excelente. Muchas gracias, Marianne y Nirene. Qué bueno es saber de su experiencia. Yo solo tengo algunas preguntas, ya que no creo que hay más preguntas de los participantes. Una de las preguntas es para Charlotte. Yo creo que tú utilizaste el término o definiste Zoom como algo que tiene la potención de tener un alto nivel de interactividad y que utilizaste muchas actividades participativas. Y me gustaría saber un poco más. Tengo curiosidad sobre tal vez un ejemplo de este tipo de actividades participativas. Sí, claro. Yo creo que los grupos pequeños, los breakout groups que hemos visto, realmente han cambiado todo en cuanto a permitir las discusiones en grupo. Y la verdad es que utilizamos eso mucho y también nos aprovechamos de la posibilidad de compartir los documentos en Google. Entonces, en el día dos hay un estudio de caso en una tarea donde juntos desarrollan una presentación juntos en algunas horas. Entonces, pueden colaborar y conectarse de esa forma, pero también pudimos desarrollar algunas actividades más cortas a través de Google Jamboard. No sé si lo conoces, pero un poco sentimos que recrear ese como papelógrafo y notas post-it que pudimos utilizar, hacer actividades y mover cosas. Entonces, fueron algunas de las cosas que teníamos que pensar un poco diferente a lo normal. Y también quiero alentar a las personas a hacer las cosas en sus espacios con los recursos que tenían y compartir eso con la gente en la pantalla. Entonces, sí, hay diferentes cosas que puedes hacer. No estoy diciendo que nosotros creamos y replicamos la experiencia presencial, pero sí nos sorprendimos de cuáles, cuántas formas podemos utilizar para mantener la interacción en estos pequeños grupos. Y no lo podríamos haber hecho sin esto de los grupos pequeños breakout. Muchas gracias, Charlotte, qué interesante escuchar. Y yo creo que eso también se conecta con lo que estaba diciendo Joy en cuanto a tener una simulación que realmente puede hacer la diferencia dentro de una capacitación en línea. Entonces, ahora sé que tenemos algunas preguntas más. Tal vez no vamos a poder ver todas, pero voy a poner uno más a los panelistas que dice este Olón Chimet. No sé si contesté, si dije correctamente. Dice, ¿qué dirías que fue lo más importante para que los participantes se mantuvieran participadas en el éxito de estas capacitaciones en línea? No sé, Joy, si tú puedes compartir algunos pensamientos sobre esto. Sí, muchas gracias y gracias por la pregunta. Yo creo que la clave es realmente de dar un rol al participante para que se sientan que tienen un objetivo en su participación. Y yo creo que algunos de los desafíos de la reunión de sumo o los talleres cuando hacen estas discusiones en grupo pequeño, algunos participantes sienten que pueden relajarse o que tal vez no tienen que participar. Pero si en cada uno de ellos puedes realmente dar a cada participante un rol o una tarea específica que va a mejorar e incrementar su participación. Esto no sé si alguien más tiene alguna sugerencia distinta. ¿Hay alguien más que quiere agregar algo a esta respuesta? Lo que iba a decir es que nosotros lo que vimos es que hubo un alto nivel de motivación y de participación. Y yo creo que esta es la naturaleza de que sea un curso voluntario. Entonces llegaron con muchas ganas de participar, pero yo creo que esa conexión que se entiende que podían conocer a los demás participantes, que eran como un cohorte en esos días. Y esto realmente en este punto estaba de hablar de eso de la construcción de relaciones, si bien es cierto, es en línea, pero yo creo que poner nombres con las caras y reconocer a las personas y dar y realmente ayudar con la motivación de las personas. Eso. Muy bien, yo creo que ya se nos acabó el tiempo y yo creo que vamos a tener algunas preguntas que vamos a poder contestar con y podemos darles la grabación. Como saben, esto lo estábamos haciendo en vivo en nuestra plataforma de redes sociales. Entonces pueden ver la grabación y también vamos a compartir en el canal de YouTube de la alianza. Entonces voy a solamente tomar una, un segundo para agradecer a Mariana y Zegreen y Joy y Charlotte por habernos dado la información sobre sus iniciativas tan maravillosas. Y para todos ustedes, muchas gracias por su participación en el webinar y nuevamente reconocemos el nivel de apoyo que hemos recibido de, del, del, del U.S. y muchas gracias entonces que tengan un lindo fin de semana que tienen lo para los que tienen el fin de semana libre. Muchas gracias.